Pessoal, a mi lado Pep Guardiola, entrenador de Manchester City después de esta derrota para el Sporting. Pep, me quedó la sensación de que en la primera parte podrían haber logrado más con la cantidad de chances criadas, pero después, ¿qué pasó en la segunda parte? Pues que teníamos que, probablemente, como has dicho, ir con un resultado mejor y a los dos minutos de la segunda parte perdíamos 3-1. Bueno, el fútbol, el equipo en Bournemouth no me gustó nada y hoy ha sido nuestro equipo. Me ha gustado mucho cómo hemos jugado. Estamos en una fase de que nos cuesta hacer goles por lo que creamos y los contrarios les cuesta mucho menos, pero creo que hemos hecho un partido muy bueno. En la primera parte hemos estado muy, muy bien, sabiendo de la fortaleza del Sporting de Lisboa. Lo único reproche que tengo es esto, que hemos dado el tercer y cuarto. Tú puedes empezar la segunda parte, hacer el gol, pero el tercer y cuarto tienes que ser más estable emocionalmente en el área y ahí contra esto no se puede hacer nada. Son muchos jugadores fuera por lesión, ¿no? ¿Esto cuán difícil es para el entrenador? ¿Por qué cambió la posición de Mateos Núñez, cambió un poco las posiciones en la cancha? ¿Cómo lo ves? ¿Es difícil cambiar tanto y mantener lo mismo? No, es lo que es. Todos queremos estar bien, todos queremos que los jugadores estén bien y a veces tienes años que empiecen ahí. Todos sabemos que será un año muy duro. Empezó con Oscar Bob, empezó con Rodri, empezó con tantos jugadores que no han estado bien por lesiones, por muchas cosas. Es lo que es. Hay que aceptar que será difícil. ¿Qué hay que hacer para revertirlo? Ahora nos queda un partido, International Break, probablemente alguna gente volverá. Y ahí estaré. Ahí estaré para ayudar al equipo si me necesitan e intentarlo otra vez. La última pregunta. Hay hablado mucho de la cualidad de Rubén Amorín, obviamente. ¿Crees que una rivalidad ha nacido hoy después de su partido? ¿Por qué va a ser entrenador de Manchester United? No lo sé. No creo por mi parte. Rivalidad, si es una palabra... Rivalidad buena, ¿no? Por supuesto. Vendrá Manchester, por tanto nos enfrentaremos, aprenderemos del partido de hoy e intentaremos dar un paso adelante.